Seguimos en Desayunos Informales, les decíamos antes de ir a la tanda, después de las elecciones municipales donde resultó elegida Carolina Cose, otro de los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar, se tomó unos días de vacaciones, vuelve a su actividad, pero también desde el MPP le piden que forme parte, que tenga un futuro político dentro del Frente Amplio, lo vamos a hablar con Álvaro Villar en Desayunos Informales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, no más bien. ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Sí, 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 descansé, me tomé unos días. Y bueno, te estaba diciendo en el corte ahí que igual al retomar la actividad como que también uno descansa cambiando los temas, así que eso es bueno. Bien, volverá a la medicina. Sí, sí, sí. Bien, ¿y la política? Y bueno, yo creo que ahí, a mí me gustó mucho el trabajo que se hizo este año, la forma en que se trabajó y el equipo que se creó, el equipo de gente, yo creo que sería muy bueno continuar eso y sobre todo aprovechar todo lo que uno aprende, lo que aprendió en las recorridas que hizo, fue una campaña larga, eso tuvo ventajas en ese sentido, creo que hay que seguir en eso, aprovecharlo desde los lugares que, bueno, que uno pueda ser como militante, como integrante del Frente. ¿Y te da para las dos cosas? Bueno... Para hacer la medicina y además seguir en política. Yo creo que sí, el interés mío justamente es mantener el ejercicio de la neurocirugía y poder seguir colaborando, yo creo que hay que trabajar desde ahora en cuanto a cambios que tienen que continuar haciéndose en varias áreas, sobre todo en el área de la salud, creo que hay un proceso que se ha realizado en las últimas décadas, que hay que mantener, que hay que continuar y creo que estas cosas no hay que improvisarlas, hay que trabajar con tiempo. ¿Pero encuadrado en el MPP o en otro ámbito? No, no, yo no, la idea mía es mantenerme independiente dentro del Frente, ustedes hacían referencia a planteos del MPP, pero también lo he recibido de otros sectores, la idea mía es mantenerme independiente dentro del Frente y trabajar, como les decía, en apoyar a lo que se está haciendo en cuanto a elaboración y a discusión también de los pasos que se van dando hoy en el gobierno. ¿Pero desde algún puesto institucional concreto? Yo no tengo ahora planteado... Surgen ideas, surgen propuestas, pero no hay nada concreto como para ahora definir. ¿Y hay algo que puntualmente le gustaría? Lo que más me gusta son los temas de salud y de alguna manera también mantenerme vinculado a los temas departamentales, ¿no? Porque creo que hay todo un equipo armado, un equipo de gente que creo que hay que seguir trabajando juntos. Ahí está, cuando vos decís todo lo que aprendiste en este proceso, ¿hablas del trabajo político o del trabajo por Montevideo? Porque son dos vertientes que pueden ir coincidiendo, pero también que son distintas. Una te lleva a recorrer un camino quizás en la orgánica del Frente Amplio, el otro es pensar, por ejemplo, en las elecciones de 2025 y tratar de mantenerte vigente para ser candidato por Montevideo nuevamente. Sí, yo creo que hay muchos temas que tienen que ver con Montevideo, que a mí me interesa que los ediles que fueron electos sigan trabajando en eso. Va a haber toda una actividad de la Junta Departamental. Creo que en eso hay equipos ya armados que tienen que seguir trabajando. ¿Cómo Frente Amplio? ¿Y vos te ves tratando de coordinar, por ejemplo, con los ediles que fueron elegidos bajo tu candidatura? Sin un puesto de coordinador, sino trabajando junto con ellos. Eso sí, y ya lo hemos hecho y ya nos hemos reunido en ese sentido. Y luego creo que la otra parte en la que podemos trabajar y hemos en ese sentido avanzado, es en los temas que tienen que ver con la salud, con la necesidad de que en la salud se defiendan avances que se han tenido en estos últimos años y que se discuta de forma más programática de futuro. ¿Y dónde te ves articulando eso? Y yo creo que a nivel del frente. Yo no, sin un puesto concreto, sin un cargo de dirección concreto, creo que tengo que trabajar junto con los equipos que están hoy funcionando. Hoy hay comisiones en los temas sociales, comisiones en los temas de salud, en los que creo que es importante trabajar y me voy a integrar. Ayer la intendente electa Carolina José presentó su gabinete. ¿Qué opinión le merece? ¿Se llevó alguna sorpresa? No, me pareció una propuesta muy buena. En cada una de las áreas hay personas de mucho nivel, de mucha entrega, de trabajo y experiencia en cada uno de los rubros. Eso creo que es muy bueno. Que sea paritario creo que es algo que ya Carolina había anunciado y es muy positivo. Y me parece que es la demostración de que se pueden armar equipos integrando a gente muy capaz, con experiencia y manteniendo una pluralidad dentro de las opciones dentro del frente. O sea que el equilibrio para usted está bien logrado. Sí, sí, creo que está bien logrado el equilibrio y que además son técnicos y gente que en cada una de las áreas se destaca por la experiencia que tienen esos temas. ¿Vos formaste parte de esas negociaciones o se dieron estrictamente a nivel de los sectores y en el caso de los sectores que te apoyaron a vos? No, se dieron con los sectores. Sí, sí, sí. Ahí aparece como uno de los nombres destacados, el de Pablo Itamuzo, que fue tu suplente a la Intendencia y con quien uno se imagina que fue con quien trabajaste los planes de tranvía, toda la parte del... Las distintas etapas de movilidad que implicaba la propuesta que vos presentaste. ¿Que Pablo Itamuzo se mantenga al frente de la misma dirección implica una señal en ese sentido en que se puede trabajar por los planes que vos traías o no lo sabes? Yo creo que sí, que en la campaña electoral todos los candidatos hicimos propuestas que creo que se han discutido y se han debatido, por más que a veces públicamente no se haya apoyado una en concreto o se hayan puesto reparos con respecto a algunos temas, a algunos puntos de ellas. La necesidad de cambiar el transporte de Montevideo es algo que compartimos los tres candidatos del frente con matices, pero todos lo compartimos. Y el hecho de que esté Pablo Itamuzo es una señal de continuar los cambios que se venían realizando en esa área. Es uno de los directores que ha tenido mejor trabajo y mejor desempeño en los últimos años en la Intendencia y es una persona además no solamente muy creativa sino con una gran experiencia y una capacidad de trabajar en equipo. Es decir, yo lo he visto durante la campaña en el trabajo con todos los integrantes de movilidad y cómo gestiona la búsqueda de ideas y la elaboración de proyectos. Yo creo que eso es una señal muy buena. Bien, iba a preguntarte por la auditoría porque uno tiene que ver con el hospital Maciel donde fuiste director muchos años y habla de un resonador que costó un millón de dólares y que no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese es un... creo que es un punto muy importante. Es un punto importante porque muestra una concepción de la salud pública y una concepción de los hospitales públicos. Nosotros hicimos una apuesta muy importante a que la salud pública fuera de excelencia y que en la salud pública se pudieran hacer los tratamientos no solamente iguales que como se hace a nivel mutual o privado o incluso fuera del país, sino que se hicieran mejores. Se desarrollaron técnicas que no se hacían en Uruguay y tratamientos que eran... el Maciel, por ejemplo, era hospital de referencia en varios de ellos. En cirugía bariátrica no solamente constituimos el mejor equipo de cirugía bariátrica del país, sino que obtuvimos el Premio Nacional de Medicina con esa idea de que en los hospitales públicos hay que apostar a la excelencia. Para eso se conformó, se construyó un centro de imagen que lamentablemente no pudimos terminarlo antes de dejar la dirección, pero fue un trabajo que nos llevó más de 5 años, yo te diría que nos llevó 7 años desde que se largó la idea hasta que se concretó. Ese centro de imagen es el mejor que tiene el Uruguay y está equipado por un angiógrafo digital que ese sí empezó a funcionar a fines del año pasado y ya realizó 158 procedimientos complejos a mitad del costo que nos salía en el privado. Se instaló un resonador, el resonador llegó en septiembre a un acuerdo con el CUDIM. En septiembre ya estaba pronta la jaula de Faraday, que es lo más complejo, es una jaula para aislamiento electromagnético del resonador, y estaba toda la obra para que el resonador pudiera instalarse, refrigerarse con un plan, en un cronograma detallado que implicaba que en el peor de los casos en abril estaba funcionando. Ese resonador está ahí, está parado, y las resonancias se están mandando al sector privado. Hace envía todos los años 2 millones de dólares, gasta 2 millones de dólares en resonancias en el sector privado y no tiene un resonador. El único resonador que tiene un hospital de Hace, bueno, ahora lo tiene también en el Pereira, aparte de no hacer, era en Tacuarembó. Pero ¿y por qué no se instaló? Se instaló, se conectó a todas las... Hay toda una instalación compleja que hay que hacer, porque cuando llega el resonador, si no lo instalás a un sistema de refrigeración, se pierde el helio que tiene. Se instaló en cuanto llegó, en septiembre, está toda la habitación de eso. El técnico que vino a dar el ok de la empresa General Electric para que pudiera empezar a andar, lo hizo con retraso, eso es cierto, por la pandemia, es decir, lo hizo dos meses después de la fecha que tenía previsto venir, y cuando vino dio el ok, como que está toda la obra para empezar. ¿Qué falta? Por supuesto que falta, porque hay que... Dentro del proyecto de centro de imagen, que es que el paciente, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, entre allí se puede hacer tomografía, resonancia de geografía en el mismo lugar, eso es lo novedoso del sistema, aparte de todos los estudios que se pueden hacer ahí, implica toda una recepción para los pacientes, que eso todavía está en construcción, implica una serie de habitaciones para los técnicos, los radiólogos, con baños, con la parte de salas de informes. Pero como eso el hospital ya lo tiene en el segundo piso y se comunica por ascensor, provisoriamente se puede trabajar, no es la obra terminada, pero se puede trabajar como se hace en todas las obras que se construyen de este tipo, se va empezando a funcionar el equipo, haciendo estudios. El angiógrafo empezó a funcionar, ya le digo, hizo 158 estudios complejos, que eso es cirugías tapadas de aneurismas, malformaciones vasculares, aneurismas abdominales, con excelentes resultados, y se detuvo, hay problemas ahí con la gente, con los recursos humanos, problemas de ese tipo, que supongo yo que son solucionables a corto plazo. O sea que si hoy no se usa, ¿es porque hay un problema a nivel interno? Hay un problema de gestión, es decir, no es un problema de la obra, no es un problema del equipo. Ahora, es cierto, sí, una cosa que creo que fue la ministra de Beleche la que dijo, que si no se pone a funcionar, hay costos de mantenimiento que empiezan a complicarse. Ahora, eso es gestiones, estar todos los días sobre la obra, que se avance, que se ponga en marcha. ¿Usted dice que se puede usar hoy? Por supuesto que sí. El resonador del macier ya se puede usar, el angiógrafo también se puede usar, y yo creo que hay que usarlos, primero porque si no se usa, todos esos estudios están yendo a pagarse en el sector privado, con costos altos, y segundo, que se está perdiendo el tratamiento de pacientes que lo necesitan. Hay por lo menos 15 pacientes en estos momentos que necesitan tratamiento en ese equipo. Álvaro Villarra, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que actualizar ahora los principios...